España se juega mucho el próximo 23 de julio. Tenemos que clarificar qué dirección tomar como sociedad, como país. Creo que es importante que informemos a la ciudadanía sobre lo que hemos hecho, cuáles son nuestros planes para el futuro, y eso solamente se puede hacer a través de debates electorales. Pero creo que hablando del mercado de trabajo y del empleo, sería bueno comenzar por donde recogimos nosotros el testigo cuando llegamos al gobierno. Efectivamente, pero si encontramos un mercado de trabajo que se caracterizaba por la precariedad. Porque la solución al final a las crisis era destruir empleo. Porque la temporalidad, la destrucción de empleo, la falta de vinculación de los trabajadores a las empresas, y este problema de déficit de formación, llevaba a un problema de falta de cualificación, a paro estructural y a falta de oportunidades para todos. Que medidas como las que hemos abordado tengan resultados tangibles, tan materiales, tan sustantivos, en tan poco tiempo. ¿Cómo es posible, si no, que en una situación tan compleja internacionalmente, estemos creciendo muy, muy por encima de todos los países de nuestro entorno? Hay que seguir avanzando, José Luis. Gracias. 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 Gracias.